Desarrollo Económico El principal desafío que tenemos como prefectura es la creación y ejecución de políticas públicas dirigidas a fortalecer el fomento productivo, con estrategias de desarrollo económico, en un marco de inclusión social, equidad territorial y sostenibilidad ambiental. Le apostamos al cambio de la matriz productiva, bajar el índice de pobreza a través de múltiples emprendimientos e innovaciones tecnológicas que garanticen la soberanía alimentaria y una articulación institucional pública, privada, académica, fortalecida. Una serie de proyectos implementados en los cantones cambió las dinámicas sociales y productivas de las familias, con una inversión de 855.689 dólares. ¡Suscríbete!